Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Golfit Eh Mmm, podríamos haberlo metido por ahí atrás Para caer justo en el hoyo directamente Mierda, no se ve yo eso Bueno, en fin, estamos aquí con unas cuantas personicas Dime que subo, pues nada, pues para mi casa ¿Me he puesto el contacto? No sé si he puesto el contacto, lo que sé Es que esto va a entrar Ahí está, eh Uy, creo que no era el buen hoyo, eh, porque tenía el suelo como muy Uy, esa bombilla ahí Ah, cuando tira, se enciende la bombilla y cuando no, pues se apaga Interesante Bueno, pues estamos aquí con poquita gente, ninguno creo que es suscriptor Son todos guiris Uy, siempre, siempre, siempre Todas las partidas tiene que haber algún lagueado, eh Siempre, a ver, ¿qué hace? Va fatal Va fatal Madre mía, esta persona, de verdad Hay una forma de poder yo Expulsar a la gente que vaya mal En plan, por ejemplo, a este tío ya la habría expulsado porque tarda La vida entera, va súper lagueado, ¿sabes? Y hay una manera de hacerlo Así que lo haré Pero tengo miedo de hacerlo por la gente que me diga Eh, Dani, te pones a expulsar a la gente Pero realmente yo creo que lo comprenderíais Porque realmente yo no busco en plan O sea, yo lo que busco es que el vídeo quede guay, ¿sabes? Que no Que no vaya Que vaya Esto, por ejemplo, que es aburrido, ¿sabes? Ver a un tío aquí lagueado Así que eso Lo haré para los próximos vídeos, lo haré O sea, me pondré ahí como Me pondré como de moderador Para que estas cosas no pasen Y poder expulsarle del tirón Y es que si no es un Es un rollo Es un rollito Ay, y de repente la ha metido esto Es fantástico Vale Marcador Voy primero con tres puntos Segundo con cuatro Uy, 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 me da a mí que esto voy a ganar Skatepark es hecho Ostras, espera, tío Creo que puedo hacerlo todo Vale Atentos a este tiro, ¿eh? ¡Gran tiro! ¡Un aplauso, Dani Rep, hijo! Creo que no hay nadie más tonto que tú en el mundo Hijo, de verdad Ojo Quería hacer esto En plan, ha visto de una Pasármelo dos Pero, que va, tío No me ha salido del todo Ok Vamos a ver este tirito aquí Vale, y aquí Nos tenemos que subir aquí arriba, ¿verdad? Vale Ok, más brothers Vámonos No sé todavía si está activado el contacto o no, ¿eh? Pero vamos, que esto se comprueba Ahora mismo ¡Ay! Quería meterla ¡No! ¿Qué puedes creer, tío? ¿Qué puedes creer que le empuje yo a uno Y él la mete y yo no, tío? Es que esto es fantástico, tío ¡Ay! Mira que va a tirar, tío, tío Espera que tire y le choque Pero que va Se pone por delante el señor Alexis, ¿eh? Cuidado Uy, este, uy, este, uy, este, uy, este Mira, mira, mira cómo se ha quedado Este es el lagarillo, tío Es que va súper lento, loco, ¿eh? Vale, chicos Nos ponemos segundos, ¿eh? Hay un tico que va por delante Por un punto Tranquilos No pasa nada Vamos a calmarnos un poquito Esto es lo malo de hacer partidas con Colesio Vale, no pasa nada, no pasa nada Tranquilos Don't worry Be, espérate Ahí está Be happy Vamos, vamos, vamos Buenísimo el tiro, buenísimo No voy a tirar más fuerte Porque si no Me voy a quedar aquí, ¿eh? Porque si no me daba Me daba la cosa hecha Uy, 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 la peña aquí Venga, amigos Tiren, tiren, tiren Ninguno me va a dar, ¿en serio? Nada, ninguno me da Pues nada, hermano Tendremos que meterle Ya está Hola, amigos ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vale, chicos Bien Ay, me falta este Ojo, qué bueno, qué bueno Papurre Bueno, tampoco era tan difícil, ¿sabes? 12, 12, 12 Triple empate tenemos ahora mismo, ¿eh? Sí Oye, qué guay esto, ¿no? Tenemos un triple empate muy bonito Cuidado aquí Vale, ¿dónde está el hoyo exactamente? Porque yo no lo veo Es que no veo el hoyo Ah, vale, que está para allá Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ok, nada Pues simplemente no tenemos que subir aquí arriba Madre mía Que tengo menos Tengo menos sensibilidad Cuando utilizo el zoom, tío De verdad Qué una mierda, ojo Bueno, pues nada Habrá que darse un paseíto Para visitar a las cabras Siempre está bien Visitar a las cabras Que hay en el campo Otra vez no, otra vez no, otra vez no Las cabras se visitan una vez No más Amigo, que alguien me frene, por favor Vale, perfecto Vale, voy a tirar ahí justamente Yo creo que el tiro esté perfecto Gracias por los aplausos, hermanos Gracias Ojo con Arnau Ojo con Arnau Se quiere parecer a mí Pero no lo consigue Y este Ay, Dios mío Este que va súper lagueado De verdad Qué pesado que es Dios Qué pesado que... Ah, no, no Mira, se lo va a pasar también rapidillo Eso, bueno Vale, Arnau está aquí un poco Que le está costando un poco a los dos, eh Le está costando un poquillo a los dos La verdad Vamos, Arnau Ahí está Vamos, lagueadito Don lagueado Vamos, que toma Uy, don lagueado, hijo Ahora aparecerá que la... Se cae por la ladera Dios mío Me está entrando algo aquí en el corazón, chicos De verdad Me está entrando algo aquí en el corazón, eh Con el señor... De repente aparece aquí Esto es impresionante De repente el tiro ha ido sin ningún tipo de lag Impresionante Chicos Eh, ¿qué dices? Triple empate otro... Me van ganando por un punto ¿Qué dices, loco? ¿Qué me estás container? Quiero entender... Vale, vale Ya veo lo yo Ya veo lo yo Ya veo lo yo Vale, evítete meterla ahí Nada, nada En verdad En verdad Espérate, espérate, espérate Espérate, primo Espérate No quiero... No quiero rozar el turbo En verdad Yo creo que un tiro ahí es perfecto Porque... No, no es perfecto Obviamente, Dani Rep, hijo Eres perfectamente tonto Eso sí que sí Perfectamente tonto si que eres Vale Ahí que voy Y ahora esto me empuja Y seguramente caiga dentro del hoyo Ahí está Madre mía Qué suertecita que tengo Tengo que decirlo Vale, genial, chicos Ah, no Se están... ¿Por qué se van del servidor? El que me estaba plantando Que ahora se ha ido del servidor Bueno, nos falta otro Que me está plantando del servidor Se los don't touch Ese es bueno, eh Cuidado Después está el lagueado Que ya se podría haber ido él ¿Sabes? Pero bueno Madre mía, chicos Con qué gente me venía a jugar Al golfit de verdad La madre que me parió Vale, ahí va Me va a dar algo a mí aquí en el corazón Hoy a mí me da algo aquí Ya Acordaos Acordaos de estas palabras ¿Cuántos hoyos llevamos? Y llevamos cinco hoyos Madre mía la que nos espera Madre del señor La que nos espera Con esta persona aquí Venga, amigo Tú puedes Ojalá hubiera un botón Para pusarlo ¿Qué hace? Dios mío De mi vida De mi corazón Chicos Yo creo que es que Le va ultra lagueado ¿Sabes? Madre de Dios Del señor Por Dios Vete Dios mío Vete de aquí Ojalá se vaya de la partida Te lo prometo Tío Esto es un agobio Tío De verdad No la va a meter Va a hacer catorce ¿Verdad tú? Como haga catorce Es para llorar, ¿eh? Y se va por la vera Vámonos Venga de paseo Claro que sí Mira que forma bonita Me la llevo para mi abuela Hombre, menos mal Se ha ido ¿Ha reaparecido desde el principio? Eh, hizo catorce No, no caigas por la rampa Hay que esperar a que caiga la rampa Y que se frene Para que cuente esto como catorce Me está entrando aquí un poco de calorcito, ¿eh? La verdad te lo digo Ay, Dios mío del señor Vale ¿Cómo vamos? Vale, el segundo Es que al final se va ahí también el segundo, tío Se va a cansar Qué asco, qué asco, qué asco Vale, yo creo que aquí un buen rebote Que va, que va, que va Quiero intentar hacerlo guay No, very bad, very bad, very bad Ah, pero está bien Yo creo que desde aquí En verdad Hacemos así Y la metemos de una Ahí está En dos Buenísimo, papurri Buenísimo Vale Venga, hombre Lagueado You can, bro Vamos a apoyarle Me cago en todo Vamos Seguro que eres más bueno De lo que parece Vamos con otro mejor Vamos con Doom Touch De Chill Que también se le está resistiendo Un poco el nivel Ojo Uh, qué buena Uh, qué buena Solamente falta tú Por meterla de una Y hacer el triple hoyo ¡Qué buena, hombre! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Madre de Dios Madre mía, chicos Esto es fácil Mira, mira Se hace así Se carga atrás Y hacia adelante Mira Ya está Y aquí sin mirar Sin mirar Impresionante Eh Ah, que todavía no se la han pasado Esta gente Amigos ¿Qué es tirar en línea Retra fuerte? ¿Sabes? Que no es que sea esto Una ecuación de segundo grado ¿Sabes tú? ¿No? Hermanos ¿En serio que no? Primo 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 Que tampoco es patato De verdad Hola Segunda tarde Mantenimiento de golf Por favor Sáquenme a esta gente de aquí Chicos Voy a llorar Te lo digo en serio Me voy a dormir un rato De verdad Uh Así me mato Ah, que ya he terminado Vale, vale, vale Estupendo, estupendo, estupendísimo Buenísimo, estupendo Vale Eh Vale ¿Sabes? Os digo Que esto va a ser épico Primo Ay Faltó ahí La gracia El toque El toque El toque más rico Voy ganando, ¿no? Vale 24, 26 Tampoco voy ganando por tanto, ¿eh? Esperate, esperate, esperate Esperate, primo Esperate, esperate Esperate Oh, oh Uy ¿Te imaginas? Se habrán quedado flipado Ahora han dicho Madre mía ¿Con quién estamos jugando? Mira ¿Queréis ver algo épico? Madre mía Dani Rep Eso sí que es para meterte en la cárcel Hijo, de verdad Vale, chicos No tengo silla ¿O qué pasa aquí? Era que la había echado para atrás No me acordaba Uy Vale Uf, de verdad Yo de hecho No me fío mucho, ¿eh? Mira, yo voy a tirar por este Yo creo que este me va a llevar al hoyo Saludos Vale, chicos Nos quedamos aquí esperando un poquito A ver si puedo trolear o algo No, la ha metido, la ha metido, mierda Quería trolearlo un poquito, tío Vale, chicos Vaya, salía Amigo, yo te ayudo Yo te ayudo, yo te ayudo Para adentro No Quería ayudar ¿Qué haces? Madre mía He rebotado para todo el lado Y he entrado Quería meterle yo, tío Quería darle ese placer Uy, 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 uy ¿Qué ha hecho? Uy Ahora aparece ahí Yo ahora mismo estoy flipando Te lo juro Yo es que estoy flipando Vale, vamos por la mitad 30, 30 Eh, me va ganando Me va ganando por un punto Cuidado porque es que yo me la he hecho aquí de vacileo Y el tío este no es malo, ¿sabes? El tío este no es malo Ojo Ojo Se puede venir, se puede venir el hoyo 1 Se puede venir, se puede venir Se puede venir, se puede venir Ay, qué penito hacer el capo Madre mía Que esto me da bien mucha pena, de verdad Espera, espera, espera Espera aquí un poquito A ver qué podemos hacer por aquí A ver Don't touch the hill Ven para campo Ahí está Uy, 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 uy Vale, vale, vale Ahí viene, ahí viene Ay, se me va Uy, uy, uy Qué troll ese tío, ¿no? Enlagueado Aparte de ser enlagueado Parece que es un poquito otro Mira, amigo Para que tú veas que No Para que tú veas que yo soy Buena gente, primo Yo soy buena gente Has entrado, has entrado, has entrado ¿Qué dices? ¿No has entrado? ¿En serio? Yo me pensaba que había entrado Nada, pues nada Tendrás que entrar tú Por tu propio pie Estaba yo viendo O sea, calculando Según el lagueo Dónde iba a caer, ¿sabes? Un choix come a un otro ¿Esto qué? ¿Es francés, inglés O un sino mezclado Con idioma alienígena? Yo no sé, la verdad Cogemos por aquí mismo Ostras, ostras Uy, hermano De verdad, vaya rebote A ver, espérate Espérate, espérate Porque esto a mí No me está dando mucha confianza Vale, rebotamos por aquí Piedra, 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 piedra Uy, 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 uy Uy, de verdad Esto a mí no me inspira mucha confianza Pero creo que puedo meterla Ahí está Grandioso, papurri Grandioso Ese es mi niño Ahí están todos mis niños Y falta el señor Oh, falta el segundo ¿Cómo vamos? Vale, 36, 36 Este tío no sé cómo cojones Lo está haciendo Pero lo está haciendo muy bien O sea, está Sacándome puntito Ojo, qué suerte que tienes, hijo Qué suerte que tienes De verdad Se queda perfecto Voy a meterla, tío Es suerte, chaval Como la falla Me parto el pecho, eh Menos más Voy a empezar aquí a reír No paro Vale, chicos Voy ganando de 2 37, 38 Genial Hola, no hay hoyo, chaval Madre mía ¿Por qué tantos hoyos? Madre mía Mira qué fácil Mira qué fácil Mira qué fácil meterla Mira qué fácil Pues nada, tengo que quedarme aquí Que soy tonto, en serio A ver, Daniel Yo voy a tirar por aquella zona Uy, uy, uy ¿Son todos hoyos buenos? No, de verdad No, no son todos hoyos buenos Mira qué hay hoyos buenos Pues nada Tengo que caer donde no es Voy a tirar Por ahí Dime que sí Jope, hermano Tengo la suerte en el culo Tengo la suerte en el ano En el agujero del ano, básicamente Sabes tú, ¿no? Vale, en el medio seguro Que hay alguno que me sonríe Ahí está mi niño Este es mi niño Mira, mira Encima tengo ni que tirar otra vez Salud Vale, falta este señor Que es el que me está plantando cara Ay, amigo No te estás sonriendo la suerte mucho, ¿eh? Y todo fue porque antes creo que me troleó Antes creo que me troleó Y ahora la suerte No No, no Uy, amigo Que va, amigo Ojo, ahí va, ahí va Buenísima por ahí Sí que es, amigo Pero seguro que no me diría Verás que no, verás que no Lo sabía Va a tener que tirar otra vez El karma, primo El karmita Vale Recuentito 40-46 Genial Estupendo Y grandioso Uh Vale, hay que tirarse Por aquí, ¿verdad? Uy Ah, pero Ah, buena, 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 buena Vale, vale Me ha tocado por el fácil, creo Ojo 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 Mira, mira, mira Que tiraco Muy fácil, hermano La verdad No me están plantando Hoy mucha cara Esta peñita Arnau Guillem Parece que se ha quedado dormido Tenemos la primera baja De la noche, hermano Se acaba de quedar dormido Qué desgraciado, de verdad Ay, señor Espero que haya Expulsamiento Por tiempo de inactividad Uno lo ha quedado Otro que me la lía Y el karma le afecta Y otro ahora que se queda dormido Esto es fantástico ¿Pero qué dices, loco? Madre mía, chicos De verdad, ¿eh? No me lo puedo creer Que se vaya Por favor, necesito un psicólogo En esta casa, de verdad Me estoy poniendo un poco nervioso Chicos, de verdad En serio Me va a dar algo Y a mí aquí, ¿eh? Te lo digo en serio, tío No pasa nada A dormir otra vez, hermanos Y yo he hecho dos normas De verdad Que alguien se meta A jugar golf Y tú una partida Y que cuando está dentro De la partida Diga, me voy a comerme El puchero de mi madre Y deja la partida Y ni siquiera se salga Es para cogerle Y decirle Vamos a ver, amigo ¿Tienes un problema? ¿O qué te pasa, crack? Porque es que no lo entiendo De verdad No le... Seguro que se había ido a cagar este Seguro que... Ya te lo digo Este se ha ido a cagar Ya te lo digo Este le ha dado un apretón Se habrá comido Como estamos esperando Se habrá comido Tres o cuatro helados Y claro La lactosa Hace muchas injurias En el estómago Le ha dado un apretoncillo He dicho Corriendo para el cuarto baño Que le jodan Con los que estoy jugando Y a la mierda Y nos tenemos que aguantar Pero vamos Vas a acercar todo Seguramente, amigo Te vas a comer una mierda En el juego Si es que no te has comido La tuya Que has hecho Vale, chicos Eh... Cuatro, cincuenta Faltan cinco Hoyito Oh, mira, 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 mira Uy, este hoyo Este hoyo Es complicado ello, eh Bueno, tú sabes Y hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Mira, mira Perfectamente encarado Perfectamente encarado Ni para atrás, ¿verdad? No Vale, pero yo creo que Si tiramos aquí Con una potencia bastante buena Creo que podemos llegar A meterla ¡Saludos! Buenísimo, hermanos Vale, ahí está Falta este señor Ahí va Ojo Uy, amigo ¿Te quedas con ángulo? ¿Qué va, amigo? No te intentes parecer a mí No te intentes parecer a mí No te intentes Eso es lo que pasa Cuando la gente se intenta parecer a mí Que no sale igual Que no sale igual Uy, pero ¿dónde va este flipado de la vida? Encima de que va la guía Intenta meterlo de carambola O sea, esto es lo más flipante Que he visto yo en mi vida Te lo juro Mira, mira Ha sido humilde Vale, chicos Últimos cuatro hoyos Venga, vamos a ver si termina ya esto La madre que me parió Me gustaría hacer un tiro épico hoy, tío Pero no No me está sonriendo mucho el mapa Para hacer tiros épicos, la verdad Vale, cuidado Uy, amigo Pero que te ha entrado, hijo ¿Que le ha entrado esta persona? Vale Vale, pues ok, bros Creo que puedo meterla aquí fácilmente Mira Creo que va para adentro ¡Ore! ¡Qué cálculo, eh! ¡Qué cálculo que tiene el papi Dani! Dios mío Este que entra también Y este que, no sé Parece que le gusta ir a un kilómetro por hora Será, no sé Le habrán dado una charla de tráfico Y, de hecho, Dios mío No pienso correr ¿Sabes? Uy, cuidado con esto, eh Vale, creo que si tráfico fuerte Me sale bien, ¿no? Uf, uf, uf Que me lo paso de uno Uf, lo pasé de uno Me parto, ¿no? ¿Qué dices? Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando ahora mismo De verdad Me hacen reaparecer ahí O sea, alguien me lo puede explicar Porque yo, sinceramente No, termino de comprenderlo Cuidado, amigo Ay, creía que me iba a liar Dígame, me voy a quedar ahí Para el plan Yo qué sé Vale, chicos Ahí va este Uf, este veránico Tampoco es tan difícil Ahí va, ahí va, ahí va Coge el turbo, coge el turbo Coge el turbo, por favor No, y rebota Algo y el turbo Me va a rebotar contra la tabla Es fantástico Mételo un tortazo a ese Ya que se quita desde el medio Ay, cha Ay, cha Vale, chicos Creo que voy ganando de paliza 53 a 60, efectivamente 7 puntos de diferencia Y faltan dos hoyitos Uy Pero bueno Vale, voy a rebotar contra la madera esta Ahí está Para encararme aquí Genial Y esta le voy a meter de una Que no Que no, no Pues toma Ay, pues nada, oye Madre mía Cómo tengo esto de la lava, tío Estoy destrozando todo el mapa Vámonos para adentro Ahí estaría Pues nada, chicos Falta Logro desbloqueado Albatros ¿Qué logro es ese, tío? Albatros Y sale una cigüeña ¿Alguien me lo puede explicar? No lo entiendo Ah, no, es una gaviota, ¿no? No sé lo que... Ojo Vaya mierda, tío Intenta parecer a mí Con los tiros épicos Claro Vale, chicos Pues vamos a por el último hoyo ya A ver si la peña Se lo pasa, por favor Les está costando un poco, ¿eh? Me he encontrado con gente hoy Un poco malilla, ¿eh? Un poco noob Un poco caramelitos Vamos, Arnau, hijo Arnau, hijo De verdad, la madre que te trajo al mundo Es que yo creo que La calidad de este hombre Iba en el mojón Que ha cagado antes, ¿sabe? Ha cagado el mojón Y ya la calidad Se le ha ido un poco La verdad Ay, Dios mío En serio La madre que me parió Venga, Arnau, tú puedes Ay, ese medillo, hombre Vale, venga, chicos El último hoyo Vamos, por fin Vamos El último hoyo Hay que hacerlo épico Hay que hacerlo épico Espérate, espérate Dime que hay un hoyo por ahí No puedo metirlo de ninguna manera épica, tío Porque sí, que sí, que sí Espérate, espérate El último hay que hacerlo, épico Epicolog Creo que si tiro para allá fuerte Reboto contra la pared La meto Espérate, espérate Espérate, espérate Que esto no lo... Tengo que rebotar contra la pared Vamos ingeniándolo A ver Hay que hacerlo épico Hay que hacerlo épico, bro Hay que hacer... ¡Ay! ¡Qué poquito que faltó! ¡Qué poquito que faltó! Ay, Dios mío Quiero hacerlo épico, tío La última A ver, a ver, a ver No puedo rebotar... Ay, si reboto contra la casa Ay, mira ¡Ay! Con que he rebotado, mierda No, no, no Ojo, ahí voy Ahí voy Que no, que no, que no Ay, no, voy a perder al final Verás, Chu No, no pierdo No pierdo ni para atrás Que no, que no Que yo reboto contra eso Jo, pero no 64, 71 No, 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 no No creo que... Ostras, si hago 14 Puede que sí Espera 64 66 68 74 Sí, me ganaría Vale, ya está Fuera broma 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 Que me gana el primo este Fuera... Tiramos contra aquí Fuera broma Fuera broma Que me gana el loco, eh Fuera broma Fuera broma, primo Fuera broma Ya, primo Fuera broma Que me gana el papi Que como a 14 Me gana el papi Vamos a... Asegurar aquí Paso de... Voy a hacer 12 Voy a hacer 12 Y aseguro y ya está Ah, no No me habría ganado, creo O sí, no lo sé ¡No! Por favor Por favor Pero por qué me tomé Que estaba todo controlado Era para darle emoción Me habría ganado Si iba a hacer 14 Ah, no, no, no A ver, se habría quedado 70, creo Habría sido 70-71 Menos mal Pues nada, chicos Finalmente Hemos conseguido ganar Dejadme muchos likes Si os ha gustado Seguidme por todas las redes Bajo la descripción Un saludo para estos jugadores Que me han hecho muchas risas Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós